¡Gol! 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 ¡De Álvarez! ¡Cero contra remate! Donde Rodríguez había hecho un atajador, la pelota queda viva. Álvarez le pega de pierna izquierda. Se va a sumar, viene Pablito Barrera centro, primer palo. ¡Gol! 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 ¡Soles! El centro de Pablo Barrera. Balón con Pablo Barrera. Sigue Pablo. Toca bien para Dineno, que hace fintamente. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Pumas! ¡Qué manera de controlar! ¡Qué manera de perfilarse! ¡Gol! Y tocar bien con Dineno. Allá va la devolución. No pudo el defensor. ¡Viene el centro! ¡Viene el radar! ¡Gol de los Pumas! ¡Gol! ¡De los Pumas! ¡Lo metió Cocolizo González! ¡En una gran jugada de Mallorca! ¡Pumas! ¡Ya tiene cuatro! ¡San Luis, nada! ¡La victoria! ¡Aquí el silbatazo de Santander! ¡Y termina este partido! ¡Los Pumas de la Universidad! ¡Han derrotado! ¡Categóricamente! ¡Al Atlético de San Luis! ¡Han derrotado! ¡Peace!